Muchas gracias, dióna de las viejas canciones de los pasteles de la ciudad más o menos La historia de la mujer que perdió todo con amor ¿Qué ves así? ¿Por qué mujer sin conocer? ¿Qué es el amor? Le pregunté por la razón de su vivir perdido a mí Esta es la historia de mi pobre hermano ¿Quién la puede comprender? Esta es la historia de mi niña y panoré ¿Quién la puede comprender? Me pregunté por la razón de su vivir perdido a mí ¿Quién es esta vez? Te quiero aún Te despediré De nuestro amor Esta es la historia de mi pobre hermano ¿Quién la puede comprender? Esta es la historia de mi niña y panoré Yo no la puedo entender Una mujer que pierde la fe Una mujer que pierde la fe Esta es la historia de mi pobre hermano Esta es la historia de mi pobre hermano Que yo no sé Que todo se ve Debes saber Te quiero aún Tienes pensar En nuestro amor Esta es la historia de mi pobre, de Manuel Esta es la historia de mi vida y Manuel Yo no la voy a pedir Gracias por ver el video Gracias por ver el video